Cuente, ¿qué hora es allá? 8 y 20 Ah, 8 y 20 Ah, una hora menos Una hora menos, sí Muy bien, ¿se te escucha bien? ¿Nos escuchás bien? Perfectamente, ¿y ustedes a mí? Muy bien Bueno, primeramente quiero decirte que es un placer tenerte acá en el muro informal desde Buenos Aires, Argentina La verdad que ojalá, como hablábamos hoy por WhatsApp, ojalá que algún día puedas hacer un show y la gente te conozca Exclusivo Y puedas hacer un show y la gente te pueda ver y te pueda conocer, ¿eh? Eso por un lado Sí Quiero preguntarte ¿Hay gente que ha visto, viste que hicimos la publicidad con tu foto, este bueno, la promoción en Instagram la gente amiga de la radio los oyentes, tenés una onda a mexicano, pero vos sos cubano ¿no? Así es, cubano de Isla de la Juventud Ah, mira Bien, ¿y las canciones son medias como mexicanas o no? ¿O qué es tu estilo de la... el estilo de música? Totalmente ranchera Así es, mi estilo es vernáculo desde hace ya 17 años ¿17 años? Sí, 17 años en la música haciendo rancheras Ranchera, por eso la ranchera es medio más tirando al mexicano, ¿no? ¿O no? Sí, la ranchera pertenece a uno de los subgéneros del regional mexicano Ah, bien Mirá vos Qué lindo que es la ranchera Me encanta Y ahí donde estás en Miami ¿La gente escucha ranchera? La onda tuya Muchos argentinos hay Así que Me supongo que te escuchan Muchísimas de todo el mundo Y creo que la música ranchera Bueno, la música en general Sí No tiene frontera Pero la ranchera de verdad que ha gustado en tantísimos países Y Miami Esta ciudad que tiene tantos latinos, tantos inmigrantes Es verdad Pues no sé si fuera de esto Claro, es así Bien, bien ¿Y qué se te dio por cantar ranchera? O sea, ¿desde qué momento, desde muy chiquito empezaste con esto de la ranchera? ¿O tenés gente amiga que te dijo, mira, qué te parece si hacemos esta música? No, mi papá, mi papá toca la guitarra aficionadamente y canta Cuando yo nací en mi casa, en Cuba, nada más escuchaba la música de Infante, de Negrete, de Vicente Fernández, de Chabela Vargas Así que yo me enamoré del género, escuchando a mi papá cantar también Y a los 12 años le pedí que me enseñara a tocar la guitarra Y aquí comenzó todo Ay, qué lindo De chiquito, entonces Desde los 8 años Bien, y te voy a hacer una pregunta para saber ¿Qué música que has escuchado? ¿Qué argentino has escuchado? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Es mi ídolo Claro Como ídolo Tuyo, desde acá, pero de Argentina El rock que escuchaste Sí Que te haya gustado Yo escuchaba de cuando yo era muy muchacho Bueno, en mi casa siempre se escuchaba mucho Puede ser Gardel, ¿verdad? Carlos Gardel, ¿puede ser? Sí Sí, Gardel Gardel Tango Tango Qué lindo Claro Fue el que dijo 20 años no son nada, ¿cierto? Sí Exacto Capalache ¿No? El tema era Capalache De él me encanta mucho su historia Su música Y el legado que nos dejó a todos los hispanos Bien Acá te hay un problema No sabemos si es uruguayo o argentino No, mentira No No, mentira Qué mala No, te te jodí No, es común y por favor ¿Qué dijiste? Repetilo, a ver Porque se cortó un poquito ¿Qué dijiste, Luis? Ay, Dios mío Cuando me dijiste No vaya a ser que sea uruguayo o argentino Te digo, por favor No me vayas a hacer eso No me vayas a hacer eso Bueno Claro, por favor Y fuera del tango ¿Qué otro? De acá De Argentina Si no, un actor Algún actor de alguna película Que te haya deslumbrado No al fútbol Sacamos el fútbol Viste, en este caso Maradona Porque lógicamente Ibas a decir Maradona, ¿no? No, no Por supuesto Por supuesto Pero no conozco mucho Sabes que me quedo mucho En lo mexicano Estudio mucho Lo que tengo que trabajar en mi género Sí Entonces me salgo muy poco de ahí Bien, bien Bien Hay mucha gente Como decía Sabías como dice Analia Hay mucha gente de Miami Este Hay mucha gente de Argentina Que vive ahí en Miami Yo en particular Conozco dos o tres amigos De mis hijos Y que viven ahí también No son cantantes Lo que te quería preguntar La gente La gente de Todas las edades Te sigue con la ranchera ¿O dijiste Uy, la verdad que Tengo solamente De, yo que sé De 40 para arriba O sea Todas las edades Le gusta la ranchera Ahí en tu música Todas las edades Sí Todas las edades Gracias a Dios Desde los 17 años En adelante Hasta Hasta los 80 90 años Qué lindo Hay un público Hay un público joven Hay un público maduro Hay un público ya señor Depende la canción también Hay canciones mías Que están dirigidas A un público más joven Y hay canciones Que están dirigidas A un público más maduro Y se nota Cuando ellos escuchan A la hora de reaccionar Se ve que les gusta Cuando es para la juventud Y cuando es Para alguien ya más maduro Sí Aparte la ranchera Es muy divertida Sí Tiene una onda De saltar Y no Tiene o no Según algunas rancheras Porque tú Ahora después En el cortecito Vamos a escuchar Un temita tuyo Es más bien melódico ¿No? El tema que vamos a pasar Después en el cortecito De música que hago El tipo de ranchera Le decimos Mariachi alternativo Bien Es un mariachi Que está fundado Con otros instrumentos Que no pertenecen Al mariachi En este caso La canción que van a poner Dentro de un rato Que se llama Ojalá Que es escrita Por uno de los compositores Más importantes de México Que es Fato Mira Bien Muy bien Hicimos algo Algo más Digamos que Clásico Fusionándolo Con la música sinfónica Dándole un gustico Más avalada Y eso Le ha gustado mucho A la juventud Y a los que Ya pintan un poquito De canas ¿Estás haciendo show Vía streamer? ¿O no? No, en Miami Creo que ya se abrieron No sé No, estamos ya Completamente Completamente libres Pero no Estoy ahora Enfocado En grabar Estoy grabando Un proyecto Ahora que creo Que es el proyecto Más grande Que he hecho Y que estoy haciendo Que lindo Un placer Porque comencé A reestructurar Todo mi Mi equipo Musical Vamos a hacer Nueva música Con un gran productor De México Que es Alex Ramírez Es un productor Que tiene Un historial En la música Regional mexicana Más de 5 gramos Mucha historia Con Alex Ahora vamos a encaminarnos A hacer un nuevo proyecto Y pues Este proyecto Estoy más que seguro Que voy a poder Llevarlo Personalmente Hasta Argentina Ay, qué lindo Manteneme al tanto Manteneme al tanto De eso Así cuando vos Cuando hagas álbumes O saques un videíto O algo Me lo pasás Y se lo pasamos A la gente acá Desde Buenos Aires ¿Sabés? En las redes Y todo eso Quedamos en contacto Para hacer eso Y más si llegás a venir Claro Mi ilusión Era Como vos hablaste De los mariachi Perdón Mi ilusión Es que algún día Un enamorado Me cante al lado De la ventana Me cante al lado De la ventana Un mariachi No puede ser Acá no existe eso Tomen nota Tomen nota Acá no existe eso Luis Alberto ¿Eh? Hay que llevarte mariachi Entonces A las 12 de la noche Un buen mariachi Un ramo de flores Ay, qué romántico Que se aguanta acá eso Igual vas a tener que venir Antes de las 12 Porque se quedan dormidas Acá A las 10 de la noche Ya se quedan dormidas No, no, no Buenos Aires Buenos Aires La gente sale de noche No, la gente sí Vos no Bueno, yo no Yo soy una persona Que me cuido mucho ¿Viste? Soy el tema La pandemia Los protocolos El aislamiento ¿Cómo están? Hablando un poquito Te pregunto Solamente eso De la pandemia Que no tiene nada que ver Que vos sos un gran cantante Pero eso solo ¿Cómo están ahí en Miami Con el tema de la pandemia? Bueno, ya aquí estamos En una normalidad completa 100% Ya están los eventos masivos Ya están las aglomeraciones De personas El que no esté vacunado Es definitivamente Porque no quiere vacunarse Ah, bien Mira Vimos acá Levantaron todas las restricciones Todo está al 100% Completamente Y con respeto a los músicos ¿Cómo ve? ¿Ya empezaron? O sea, ya empezaron A tener su show Todo normal Entonces La verdad es que El gremio musical fue Y es el más sufrido Y el que sigue todavía Sufriendo más Por esto de la pandemia Pero ya hay músicos Ya reincorporándose Nuevamente al trabajo Ya los artistas Están haciendo la promoción De conciertos en vivos Aquí en Estados Unidos O sea que Están promocionando Se calcula que en unos meses Van a hacer los shows O todavía no hay fechas Ya para julio Hay conciertos A plenitud Y ya en el pasado Hicieron varios conciertos Ah, bueno Genial Ya falta poquito Qué bárbaro Qué bueno Ya están como en China Yo creo que me voy a ir A Miami Nos vamos todos a Miami No, no, no No tenés un lugar Donde nos podamos quedar Ay, no seas perihuelo Qué baro estas chicas Qué perihuelo Pero claro Porque me quiero ir A dar la vacuna Moni Bueno, me entendés Ah, bueno Se quiere ir a dar la vacuna No, pero si en Argentina La van a hacer la vacuna No, pero yo quiero Mirá Alberto lo hizo Lo quiero conocer a él También Acá pasa por otro lado Está interesada en conocerte Mónica Duarte no Ya tenés una fans Otra fans en Argentina Acá tenés otra fans No, pero Ay, gracias Y capaz que necesite Una abogada No sé, nunca se sabe Ah, acá es abogada La chica La letrada También periodista Qué más querés No lo vayamos Por las ramas Como dicen Por favor No, no No, iba a ser un chiste Digo, en cualquier momento Va a ser primera dama Va a pesar cualquier cosa Estamos asustando al muchacho Viste, dijo muy bien No, no Sí Yo te quería hacer Esta preguntita Respecto a los Ya existe algún Algún videíto Alguna cosita Está todo en YouTube ¿No? Tus 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 álbumes Tengo toda Mi videografía en YouTube En mi canal Ahí lo van a ver todo Hay varios Varios videos Y pues está toda Todo mi recorrido Por la media Acá en Estados Unidos Y en varios países Qué barba Yo lo que quería preguntar Era qué proyectos tenés Para este 2021 2022 2022 2022 No, no, no Pero puede ser que hay cosas Que se den ahora De estos poquitos meses Bueno, ahorita tengo una gira Comenzando del mes que viene Más tardar el mes de agosto Para comenzar a llevar mi música Y mi nuevo proyecto A varios países de Sur y Centroamérica Voy a comenzar por Colombia Donde debo recibir mi primer disco de oro Por un lanzamiento que hice en el 2019 ¡Guau! ¡Qué bueno! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Gracias, muchas gracias ¡Qué lindo! Que lindo Parece que como se corta Parece que seguía Este, bueno No sé Qué más preguntarle Porque no tengo tanto Para contarle Bueno, era la gira Y para el 2022 ¿Hay algo programado ya? Para ya cerrar, ¿no? Bueno, el 2022 tenemos fechas cerradas Tenemos giras por acá Por Estados Unidos Es un país que es bastante extenso Nos va a tomar, yo creo que Más de la mitad del año En terminar la gira Pero ya el 2022 tenemos fechas acá En Estados Unidos ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Bueno, ya en Argentina En algún momento también tendremos shows Y podrás venir a hacer un show acá ¿Conocés a Argentina? No, primero No, todavía no Todavía no tengo el gusto todavía ¿Qué lugares? Aparte de Miami ¿En qué lugares ha hecho eventos o shows? ¿De ahí de dónde estás? De acá de los Estados Unidos Bueno, trabajo mucho Houston Trabajo mucho Las Vegas Texas ¡Qué lindo! Texas, Houston Cago, Illinois Bolingbroke Hay todas las plazas donde Vivan Hispanos Sobre todo Guatemaltecos Mexicanos Trabajo mucho Porque esta música mía Gusta muchísimo En todas estas plazas Este es el género Que ellos consumen Para enamorarse Para desenamorarse Pues es muy romántico Yo creo que después de todo lo que estás hablando vos ¿Sabés qué están pensando los oyentes? Que cante ya ¿O no? No, no puede Le dije eso por WhatsApp Le digo No te vamos a poder escuchar Le dije Cantate algo No, igual vamos a tirar una canción Porque tenemos un tema Ahora Lo vamos a musicalizar ahora Es muy romántico Les cuento que el tema que dejo Para pasarlo ahora en el corte Escúchenlo Escúchenlo, oyentes que están ahí atrás Muy romántico el tema que dejaste Luis Luis Alberto Sí Y la historia que tiene detrás está muy bonita ¿Cómo se llama? Ojalá 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 Van a ver a una gran actriz mexicana Representando y haciendo el papel De la mujer adulta, madura Que está casada Pero se enamora de su chofer Se enamora perdidamente de su chofer Y el chofer le canta esta canción Ojalá Esta es la historia Que van a ver en el video Sí, yo lo escuché Qué romántico Yo lo escuché todo Cuando me lo mandaste por WhatsApp ¿Y cómo termina esa historia? ¿Se puede saber o no? ¿O la dejas ahí inconclusa? El chofer termina manejando Y ella con su marido ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, no! No sé, no es tan romántico No, no es tan romántico Analia escuchó el tema, Analia Por eso Ahí los oyentes dicen Pero queremos escucharlo Por favor, dejen de hablar Dejen de hablar ustedes Bueno, bueno Querían las redes, los lugares Luis Alberto Bueno, pasanos todas las redes Todo donde está Que la gente te quiere ver Por lo menos por ahí Ya que no te podemos escuchar Cantar una canción No sé si querés decir La gente que participa Que te acompaña En esto de la música Tus compañeros de equipo Como vos le dijiste ¿Quién Nos querés contar un poquito eso? Claro que sí Bueno, primero Primero agradecerles a ustedes El espacio Y a todas las personas Que me están escuchando Que reciban un abrazo Un cariño Que me busquen En mis redes sociales Como Luis Alberto Fernández O arroba Luis Alberto Music Para saber en qué ciudad Voy a estar presentándome Y en qué país Lo voy a estar haciendo Lo pueden hacer a través De www.charrodorado.com.mx Ahí vamos a estar presentándonos Y dejando saber Dónde vamos a estar Haciéndolo próximamente A puro mariachi Perfecto Bueno ¿Instagram tenés? Sí, por supuesto Perdón Muy bien ¿Y el equipo tuyo Que vos le decís El equipo de la música ¿Quiénes son? Bueno Yo trabajo con varias personas Depende de la sede Donde vaya a trabajar Tengo un equipo fijo Que es mi disquera Es Elite Entertainers Y Deal for Music Group De acá de Miami Y otro de Houston Ok Pero tengo muchísimos promotores Que si me pongo a mencionarlos Nunca terminaría Y a toda la gente Que siempre están apoyándome Y que están dándome Siempre pataditas Para sacar mi música adelante Mi trabajo Para que se Se dé a escuchar más Eso sí Que sabes quién es Exacto Que reciba un abrazo también Eso es importante Que tenga gente Que te saque mucha promoción Y que la gente te conozca Es importantísimo Así que bueno No sé Si quieres decir algo más Estás libre Para decir lo que quieras Si no pasamos directamente A tu mundo A todas las chicas A todas las chicas De Buenos Aires Argentina Si quieres decirle algo Para despedirte Claro Un consejo a la gente Lo que sí quiero decirles Que las quieres conocer He visto Me han entregado Varias estructuras De donde suena mi música Y he visto que en Argentina Está sonando muchísimo Mis canciones Es algo que me sorprendió Me tomó de sorpresa Y estoy muy feliz De poder hablarles por primera vez Desde acá Por primera vez En Radio Sónica No sé Exclusivo En el muro informal Argentina Entonces es la primera vez Espero que sea La primera de muchas Así es Seguramente Cuando vengas a Argentina Y nosotros tengamos habilitado el estudio Para que vengan invitados Nosotros te queremos de invitado Queremos que vengas Queremos que presencies el estudio en vivo Y que nos cantes acá en vivo ¿Sabés? Así que cuando se pueda Te llevo mi guitarra Bueno Buenísimo Genial No me ve Te esperamos Te esperamos Luis Alberto Este aplauso Es para vos Es para vos Gracias por estar ahí Por tomarte este tiempito Y estar con nosotros La gente quería conocerte Así que bueno Muchísimas Muchísimas gracias Y quedamos en contacto Para que más adelante Salgas y nos cuentes Un poquito más de Todo esto Lo tuyo Que es la música Y que nos cantes Un poquito a capela La próxima vez La próxima vez No te salvás Luis Alberto Bueno Y que continúen los éxitos Que continúen los éxitos Un abrazo gigante Desde Argentina Saludos Desde Argentina Chau 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 Un aplauso para vos Ahí viene el tema Ahí viene el tema Ahí viene el tema De él Ay Se quedó ahí Escuchándolo Me muero Ahí está tu tema Ojalá Ojalá Luis Alberto Gracias Exclusivo Del muro informal Gracias Nos vamos con el temita De él Ojalá Escuchen Y se van a enamorar Chicas Se van a enamorar Venimos enseguida De nuestro fracaso De acuerdo yo tengo la culpa